Tenemos invitados en los estudios acá en la ciudad de La Paz, pero también en Cochabamba. Aquí damos la más cordial bienvenida al doctor Enrique Arrechard, docente, investigador, experto en medio ambiente. Doctor, es un gusto. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a abordar varios temas relacionados al tema de sequías, incendios, focos de calor. Pero permítame saludar también a Juan Luis Gutiérrez en Cochabamba, porque él está con un invitado. Tengo entendido Iván Camacho de la Gobernación de Cochabamba. Juan Luis, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, Gabriela. Buenas noches. Buenas noches a María y amigos del último round. Un placer poder acompañarlos en este espacio noticioso y de comentario. Y bueno, comentarles, como adelantabas bien, Gabriela, nos visita el ingeniero Iván Camacho. Es el director del Servicio Departamental Agropecuario de la Gobernación, al quien le tengo que dar una cordial bienvenida. Nos estamos entrenando mutuamente, le decía el ingeniero, porque este es el primer contacto que hacemos desde Cochabamba con una entrevista en vivo. Y bueno, bienvenido, bienvenido, ingeniero, a la televisión. Bueno, agradecerles por la entrevista que me están haciendo para poderles aclarar algunas dudas que ustedes tienen sobre el tema de la sequía en el departamento de Cochabamba. Muy bien, Juan Luis, empezamos acá la entrevista para luego darle paso, si me permite. Doctor, se ha anunciado la sequía más fuerte de los últimos 25 años. Tema de medio ambiente. Doctor, tema de empezarnos a preocupar en estas temáticas, porque esto incide. Son fenómenos naturales que no están previstos, sin embargo, afectan notablemente la economía de nuestro país. Y vamos a tener todavía efectos a partir de ello. Sí, Gabriela, tienes razón, pero yo tengo que disentir un poquito con esa afirmación. Yo diré un poquito bastante, te diré. Hace 10 años ya las Naciones Unidas advirtieron justamente que estos problemas iban a ocurrir y que en particular iban a ser afectadas especialmente los países con mayor población originaria. Bolivia, y justamente Bolivia es uno de los países con mayor población originaria. Por eso también es uno de los más afectados frente a la cuestión climática. Pero yo te diría que aquí también necesitamos un poquito de autocrítica, porque lamentablemente hacemos responsable a la consecuencia de nuestras acciones. Esto no es, el cambio climático no es una cuestión normal, como mucha gente piensa, ni cíclica. No, no, es consecuencia de las acciones del ser humano. Y estas consecuencias, en el caso de nuestro país, las estamos acentuando cada vez más. El hecho de eliminar todos los años 60 mil hectáreas de Amazonía para reemplazarlas por soya transgénica tiene consecuencias sobre el clima. Consecuencias que ya hay estudios que están demostrando cómo altera el clima reemplazar la selva que es la esponja natural, la que mantiene la humedad del ambiente, la que atempera el clima evitando justamente que haya fuertes diferencias entre el día y la noche, entre la primavera, verano y el invierno, es justamente la selva amazónica. Tiene un servicio ambiental muy importante. Entonces, primero aclararle a la teleaudiencia que lo del cambio climático no es un fenómeno natural, es un fenómeno antropogénico causado por la actividad del hombre. Entonces, no podemos echarle la culpa a las consecuencias de nuestras acciones. Esto tendría que asumirse, doctor, si me permite, a raíz también de lo que se ha ido hablando a través de reuniones que existe, me acuerdo muy bien lo de la COP en Francia, lo último en París, poner los límites, empezar a tomar políticas conjuntas, pero esto toma su tiempo, esto toma además el compromiso de que de verdad existan esas políticas públicas en cada uno de los gobiernos. De repente, los países más industrializados, que son los que generan este tipo de acciones también para el medio ambiente, ¿qué hacemos en Bolivia? ¿Qué pasa con nuestro país? A raíz de los resultados y de la sequía que lo habían anunciado el mismo gobierno, se convocaba hace tres semanas, si más no me equivoco, una reunión de emergencia, seis ministerios, para empezar a tomar actitudes. Por un lado, sobre los hechos, pero también empezar a planificar. Si bien se dijo hace 10 años que se tendría esto, bueno, ya tenemos el error. Ahora se convocó para decir, empecemos a planificar para adelante, para no tener este tipo de situaciones que, insisto, afectan a la población. Tienes razón, Gabriela. Y si tú recuerdas, yo estuve aquí, si mal no recuerdo, en febrero. Y justamente en febrero, si tú recuerdas también, hablé justamente de que las sequías se iban a prolongar, inclusive hasta agosto o tal vez más allá, por el tema de que el niño que hemos tenido este año y el año pasado era un niño anormal, porque tenía un efecto sinérgico con los dos grados centígrados que se superaron el año pasado y que incluso en Bolivia también se ha superado, tanto en el altiplano como en el oriente. Entonces, este niño caprichoso, la NASA le llamó Godzilla, porque era un meganiño, ya no podíamos llamarlo tan niño, era un monstruito. Y efectivamente, fíjate vos que a pesar de que en febrero estuvimos charlando y dijimos que esto iba a pasar, nuevamente como que estamos esperando que las cosas ocurran para ver qué hacemos al respecto. Y en vez de evaluar la vulnerabilidad de algunos ecosistemas como el altiplánico, como el amazónico, y actuar en consecuencia, esperamos que vengan las consecuencias y directamente actuar sobre medidas de mitigación. Entonces, aquí de lo que se trata, Gabriela, es de que de una vez por todas entendamos que esto va a seguir ocurriendo en tanto y en cuanto no tengamos una conciencia y asumamos, porque lo que yo veo al menos personalmente es que lo más fácil es siempre echarle la culpa, ah, el cambio climático tiene la culpa. Y no tenemos la autocrítica de decir, ¿y quién causa el cambio climático? Porque una de las cosas que no respetamos actualmente son, a ver si me acuerdo en orden, primero, lo que dice la constitución política del Estado, segundo, lo que está bajo la constitución, la ley 1333 no se la respeta, no estamos respetando la ley 144 de revolución productiva, y no estamos educando sobre todo en tener una conciencia real hacia nuestra Pachamama, porque la Pachamama, la mejor forma de honrarla, por ejemplo, sería respetar los planes de ordenamiento territorial, que no lo estamos haciendo, estamos sembrando soya transgénica a un ritmo de 60 mil hectáreas año, por ejemplo, y eso tiene un impacto sobre el ambiente. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, los países industrializados son los que mayor aporte tienen con gases de invernadero, por ejemplo, para el cambio climático. Eso es una verdad absoluta, pero tampoco me parece una buena política echarle la culpa a ellos y nosotros no hacer nuestra parte. Todo tiene un conjunto. De repente, sobre el tema, si se ha hablado, el tema de inundaciones, recuerdo que ya se van asumiendo medidas. El tema de la sequía y lo de ser presidente, sí, sí es muy fuerte, de repente mayor, pero hay que tomar en cuenta otro tipo de medidas que tienen que ser trabajadas, por ejemplo, con los municipios. El tema que usted va mencionando de los planes y si se va a respetar o no. Hubo una cumbre agraria que tendría que empezar a planificarse. Están bajando en políticas, no solo desde el nivel central, sino también desde las gobernaciones, desde los municipios. El 2 de agosto se tenían 12 decretos para empezar a impulsar. Yo le decía, ya estamos en este tipo de situación, en este problema, pero también se está proyectando para adelante. Y eso hay que tomarlo en cuenta desde esta perspectiva. No respetemos el medio ambiente. Bolivia ha sido conocida por exigir precisamente a la Organización de Naciones Unidas el respeto a los derechos de la madre tierra. De repente Bolivia se ha empezado a marcar. Hacia afuera, pero hacia adentro tenés el caso más reciente del popó. Ahí también hay una colección de leyes que no se han respetado, Gabriela. El tema de las mineras, por ejemplo, perder el popó también va a traer consecuencias al clima circunlacustre de esa región. Y eso también se podría haber prevenido porque hay, te diría que cientos de documentos oficiales que estaban advirtiendo que eso iba a pasar y también que proponían medidas de mitigación para evitar que eso ocurra. Inclusive están los famosos 19 millones de euros que se evaporaron, no sé dónde se evaporaron, debe ser por la altura que se evaporaron. ¿Y qué pasó con eso? ¿Y qué pasó con el popó hoy? O sea, ¿qué se está haciendo al respecto? Esas preguntas importantes trasladarlas también a los responsables, a quienes están viendo esta situación. Se ha hablado de todo un equipo para empezar a tomar previsiones y hacer el titicaca y todo aquello. Permítanme trasladarme hasta Cochabamba porque allá estamos con el director de desarrollo agropecuario de la gobernación. Cochabamba se ha visto afectada por la sequía Juan Luis. Y se están cumpliendo lo que hablábamos acá en La Paz con este tipo de políticas, prevención, asumir la responsabilidad también del cumplimiento de las normativas. Nos gustaría plantear estas consultas a su invitado, por favor. Así es, Gabriela. Bueno, vamos a trasladar la pregunta al ingeniero aquí que nos acompaña y quisiera darle algún contexto, digamos, a esta reflexión. Precisamente, quisiéramos hablar con el ingeniero sobre los datos que tiene tal vez la gobernación hoy a disposición para dar a conocer de cuál es el impacto de las sequías en Cochabamba. ¿Cuántas personas son las afectadas, las familias? Ingeniero, por favor. Bueno, en el departamento de Cochabamba tenemos 33 municipios afectados. Y también tenemos las comunidades, 1.035 comunidades. También tenemos en el tema de familias casi 34.000 aproximadamente. En una superficie casi de 21.600 y aproximado, tema de hectáreas afectadas. La mayor afectación ha sido en el tema de gramíneas. También ha sido en el tema de lo que es tubérculos y tema de hortalizas que ha sido afectado. La zona mayormente afectada ha sido todo lo que es la zona del cono sur, que está Pasorapa, Omereque, Nisque y Ayquile. Ahora, con estos datos, ingeniero, volviendo a lo que nos planteaba Gabriel hace un momento, ¿cuáles son los procedimientos que se tienen que seguir para que, por ejemplo, el servicio departamental agropecuario pueda trabajar con los municipios que están en crisis? Tengo entendido que actúa el servicio departamental agropecuario en casos de emergencia. Este ya sería un mecanismo para mitigar, tal vez, en estos casos ya en la situación de emergencia, las sequías. ¿Cómo es el procedimiento que sigue? Lo que nosotros hacemos es, primeramente, que el municipio haga su declaratoria de emergencia para que nosotros inmediatamente, una vez que nos extienden las carpetas, un informe técnico de ellos, es donde nosotros intervenimos con nuestros técnicos para hacer una valoración de todo el daño que se está afectando en esto. Una vez, cuando tenemos, tabulamos los datos y una vez damos los resultados, ¿en qué porcentaje, digamos, en los cultivos ha afectado este tema de la sequía? A partir de ese porcentaje de afectación, ¿cuáles son las acciones que se siguen? ¿Se llevan semillas? ¿Con qué tipo de material se trabaja con los municipios afectados? Bueno, es según el requerimiento, es según el requerimiento de los municipios. Los municipios, al hacer la solicitud, hacen un requerimiento de qué tipo de semilla necesitan. Tampoco no es nomás darles semillas, por darles, no tenemos que también, como la parte agropecuaria, es darles según a los lugares, también, como ser el día jueves, vamos a hacer una distribucionalidad de la semilla para aquí, la zona andina, donde siembran mayormente el tema de la misca, para que ya siembran la papa huaycha, pues vamos a hacer la distribución el día jueves a horas 10 de la mañana en presencia de nuestro gobernador. Gracias, Gabriela. Tal vez tienes alguna pregunta allá. Juan Luis, para el director, allá en Cochabamba, estos reportes que se han dado, este trabajo que se tenía con los municipios, ha permitido establecer en el momento debido, digo porque si aquí hablábamos de las previsiones, de empezar a tomar en cuenta estos detalles, que se había hablado de una sequía, se había hablado del fenómeno del niño, y que esto iba a afectar a Cochabamba, ha afectado al oriente del país, existen grandes pérdidas. La pregunta es la siguiente. Existe la coordinación con los municipios, existe el trabajo conjunto, sea el partido que sea, estamos hablando de una política que se tiene que implementar, para que de esta forma reduzca el impacto que se ha presentado también por el tema de la sequía. Sí, es así que bueno, nuestro gobernador nos da la instrucción que nosotros tenemos que trabajar con todos los municipios, para que así la reactivación agrícola nos llegue a todos. Si trabajamos conjuntamente con el ministerio, también hacemos el trabajo conjuntamente con nuestros municipios y nuestra gobernación, para que así a nuestros agricultores nos llegue un buen beneficio. Muy bien, en instantes volvemos con el ingeniero allá en los estudios de Cochabamba, retornamos con nuestro invitado acá, doctor Enrique Richard, investigador, experto en medio ambiente. Por un lado tenemos, doctor, el tema de la sequía, por otro lado tenemos también el tema de los focos de calor, que se han ido registrando, también preocupa en Cochabamba, son 33 mil hectáreas, en 8 meses de pérdida. Mira, con respecto a los focos de calor, inclusive las predicciones que van a seguir aumentando. Las sequías también, es decir, a lo largo de agosto va a haber más sequías. Pero nuevamente, cuando hablamos de cambio climático, la mejor política, la mejor estrategia que existe se llama prevención. Cuando hablamos de mitigación, mucha gente tiene la idea errónea de que mitigación es solamente un efecto curativo, es decir, frente al fenómeno, cómo hacemos para curarlo. Entonces, el tema de repartir semillas y todo eso es, bueno, ya ocurrió el daño. Pero también se tiene que hacer. O sea, no puede ser bien. Obviamente, hay que hacerlo, obviamente. Pero a lo que voy es que son 10 años en los cuales ha habido demasiados estudios como para que esto no se siga repitiendo y se sigue repitiendo porque... ¿Cuándo teníamos la sequía? ¿Cuándo teníamos la última sequía? Aparte de este año. Porque hemos tenido inundaciones constantes y por eso le decía. No, sequías siempre han habido en distintos lugares. Pero eran con mínimo impacto. Por ejemplo, Chuquisaca ha presentado. Depende de cómo lo mires el mínimo impacto, según para quién. Si comparo con lo que estamos viendo ahora, desde ese punto de vista. A eso me refiero. De hecho, sí, son... Por lo general, ha incidido más en las inundaciones. Son las de mayor impacto en los últimos 25 años. Si esa es la cifra que quieres, esa es... No, no, no se trata de eso. Le decía porque, por ejemplo, el año pasado, recuerdo, teníamos al viceministro de Defensa Civil y en reiteradas oportunidades decía lo siguiente. No estamos atendiendo a las familias con inundaciones en estos sectores, se está hablando con municipios. Y tenemos sequía en estas regiones. Pero si tomamos el macro, siempre eran algunas regiones. No se ha tenido... Estaban más localizados. Exacto. No se tenía en todos los departamentos. Por ejemplo, hemos hablado de 180 millones de dólares de partida en el oriente, nada más. Sí, correcto, correcto. Entonces, a esos datos, algo así que se ha presentado, de repente no se midió y no se tomó esa previsión que ustedes dicen. Escuchaba en las autoridades nacionales decir, es muy fuerte lo que estamos viviendo. Es muy fuerte, sí. No nos olvidemos que también no se tenía previsto que para el 2015 superáramos esos dos grados centígrados, ni tampoco que eso se combinara sinérgicamente con la acción de un niño Godzilla. Entonces, esto se ha combinado, pero también se ha combinado con causas que son puramente antropogénicas, como no respetar el ordenamiento territorial, que es el que nos dice qué es sembrar y en qué lugares. Entonces, de repente, las políticas no están respetando esto y eso se lo está viendo. El tema de la soya, nos guste o no nos guste, está influyendo mucho en el clima. Ya hay estudios hechos en Argentina, Paraguay y Brasil sobre cómo está influyendo en el cambio climático la siembra de un monocultivo como la soya. Y en el caso de Bolivia, Bolivia para mantener el clima necesita de su Amazonía y la Amazonía la estamos diezmando a un ritmo de 60.000 hectáreas a año, que no es poca cosa. Entonces, eso va a seguir trayendo problemas climáticos. No solo es echarle la culpa al cambio climático global a los países primer mundista, sobre los cuales tenemos poco control, pero sí tenemos mucho control sobre lo que pasa en nuestro país. Pero inciden, ¿no? Inciden. O sea, tiene toda la razón. Hay que tener una lectura desde todos los ámbitos, afuera, adentro y todo aquello. Y dentro de eso, doctor, ¿cómo vemos el manejo en los municipios? ¿Cómo vemos el manejo, me refiero, de estos temas? En estas regiones tenemos 339 municipios en Bolivia y tienen sus... Son más de 80 municipios los afeitados ahora. Imagínense, y tienen sus áreas también de trabajo e intervención, si decimos, en estas áreas. Tienen que estar relacionadas con las políticas nacionales, de las gobernaciones. Y esto es lo que le preguntaba, ¿no?, al invitado también en Cochabamba. Correcto. Mira, para mí todo esto pasa por una sola solución. Y esa sola solución se llama educación. Mientras no aprendamos a amar el país que tenemos, mientras no aprendamos a quererlo difícil o a conocerlo en profundidad. Porque muchos de los problemas pasan por desconocimiento. De hecho, justamente, por ejemplo, hay mucha gente que tiene el prejuicio de creer que si yo destruyo la Amazonía, obtengo un suelo fértil. Y los suelos amazónicos son estériles. Eso es algo que, bueno, mucha gente dice, pero ¿cómo puede ser estéril con tanta vegetación que tienen? Bueno, es la maravilla de la naturaleza. La evolución ha hecho que la Amazonía, los árboles amazónicos vivan reciclando sus propios nutrientes. Pero es un error pensar que si yo desmonto la Amazonía, obtengo un suelo fértil porque eso no está ocurriendo. Y, por ejemplo, tenemos una ley que, por ejemplo, protege el árbol de castaña. Si vos te vas a Cobija, por ejemplo, y ves el avance de la frontera agropecuaria, donde han desmontado para pastizales, vacunos, una gran cantidad de selva, vas a ver que han dejado en pie los árboles de castaña. Y están todos secos. Justamente porque el árbol de castaña necesita del bosque a su alrededor para crecer y mantenerse. Entonces, por más que haya una ley que diga, no se corta ningún árbol de castaña, todos los que están en los pastizales ahora están muertos, por ejemplo. Y también tenemos que entender, por ejemplo, yo te doy una cifra. ¿Qué pasa cuando yo corto un árbol? Un árbol, por ejemplo, para que veamos el impacto climático, enfría igual que 10 aire acondicionado funcionando continuamente. Absorben casi 3.000 litros de agua, un árbol, y filtra 28 kilos de polución de los autos. Ahora, veamos qué impacto tiene, por ejemplo, la ganadería, porque mucha gente cree que la ganadería no tiene impacto. Producir un kilo de carne vacuna implica 6.5 kilos de dióxido de carbono a la atmósfera. Por ejemplo, un kilo de verdura, solamente 150 gramos. Las vacas, por ejemplo, producen más gases de invernadero que todos los automóviles, aviones, trenes del planeta Tierra. El ganado vacuno. Entonces, el ganado vacuno, claro, ¿qué gases de invernadero produce? Metano, básicamente. Que tiene 23 veces el poder del dióxido de carbono en el efecto invernadero. Entonces, por ejemplo, este tipo de políticas son las que también tenemos que regular. Dentro de las políticas nacionales hablamos de el vivir bien. Y el vivir bien implica, Gabriela, saber comer también. Y el saber comer implica considerar estos datos que te estoy dando. Es decir, Bolivia tiene una diversidad alimenticia, pero envidiable para cualquier país del mundo. Así te lo digo. Y, sin embargo, estamos comiendo muy al estilo occidental. Tanto criticamos al occidente, pero pongámonos la mano en el corazón. ¿Qué encontramos al paso? Comida chatarra. Eso le iba a decir. La hamburguesa es uno de los alimentos que más impacto produce en el medio ambiente. Pollo bróster. O sea, somos muy... Por eso te decía que tenemos que aprender a amar nuestro país, amar nuestras propias cosas, amar nuestra comida también. Te lo iba a decir. Somos principales exportadores de almendra. Acá el consumo es mínimo. Tú lo has dicho. Por ejemplo. Tú lo has dicho. Saber alimentarnos. Hay que saber alimentarnos. Totalmente de acuerdo. Y en eso estamos en pañales, creo que todavía. Bueno, vamos. Posición personal. Eso es importante mencionarlo también. Tenemos una consulta desde Cochabamba, Juan Luis Gutiérrez. Para nuestro invitado acá, decretamos, estamos con el doctor Enrique Richard en los estudios de Villa de la Televisión en La Paz. Juan Luis. Gracias, Gabriela. Preguntar al doctor, este llamado hacia la educación, ¿en qué medida lo podemos opesar con ciertas necesidades económicas y sociales de una población postergada? O sea, me explico. Hay un componente de valores que nos llaman a pensar en el medio ambiente y en la ecología. Pero, por otro lado, también hay una deuda histórica y social con un gran grupo de la población, por lo menos en nuestro país, que, ¿cómo podemos decirle a una persona que no ha comido carne durante mucho tiempo que hoy no coma carne? No sé si me explico. ¿Cómo sopesar el tema de la educación con el cuidado del medio ambiente con cierto tipo de deudas económicas y sociales relacionadas al desarrollo moderno y tal vez occidental y como lo conocemos? Sí, mira, es perfectamente conciliable. Yo quiero que me entiendas. Yo no te estoy diciendo matemos a todas las vacas. No, 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 no. Lo que te estoy diciendo es tener una dieta, el buen comer, buena alimentación, no implica comer carne todos los días. De hecho, es lo más nocivo que puede haber comer carne todos los días. Te aseguro que te va a ir muy mal si haces una dieta carnívora todos los días. Igual que el tema de la leche. La leche tampoco es la panacea como se la suele plantear en cuanto al alimento ideal. Entonces, la idea es tener una dieta equilibrada. A eso se refiere el buen comer. Inclusive, mira, yo te doy un dato. Una dieta o un plato, por ejemplo, boliviano, que tiene un excelente equilibrio nutricional, es nuestro plato paseño. El original, no el que tiene carne. No, es eso. El original, el que tiene solo el queso. Exactamente. El original, por ejemplo. Ese tiene un buen equilibrio de nutrientes y tiene una calificación 3B, bueno, bonito y barato. Y rico. Una R más le agregaremos. Pero es un plato, por ejemplo, que tiene muy poco impacto en el ambiente, que cualquiera lo puede consumir. Y que, bueno, cumple con los requisitos nutricionales del cuerpo. Y nuevamente, con esto no te quiero decir, no comamos carne. Tenemos, por ejemplo, el caso de la vaca. Es un... Me podría pasar horas explicándotelo, pero está causando un impacto, sobre todo en el altiplano, en el lago Titicaca, un impacto tremendo en los ecosistemas altiplánicos. Y, ¿cuál sería la alternativa? Los camélidos. Y, sin embargo, nuestros camélidos los estamos reemplazando por la vaca, la oveja, que son animales que no están adaptados para el altiplano, por ejemplo. Que no son nuestros, que están erosionando, que están causando problemas. Y la proteína de un camélido sería mucho más sana que la de la vaca. Entonces, aquí no se trata de tomar medidas extremas. Se trata de un equilibrio. Y en el buen comer, nuevamente, hay que rescatar lo nuestro. Y para rescatar lo nuestro, tenemos que conocerlo. Porque uno de los problemas más graves con los que yo me encuentro en las aulas de grado y de posgrado, es con los estudiantes que no conocen la biodiversidad de Bolivia. Y esto también tiene un componente en lo que el gobierno llama la colonización educativa. Durante años hemos estado utilizando libros extranjeros y por eso nuestros estudiantes conocen perfectamente lo que es un rinoceronte, una cebra, una jirafa. Pero pregúntale a cualquiera si sabe lo que es una guaraguazú, un kele, una queñola y te aseguro que se aplazan. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando de biodiversidad boliviana. Entonces, para administrar un país y su biodiversidad, tenés que conocerlo primero. ¿Y cómo lo vamos a conocer si, te doy una cifra oficial, un estudio de Torrico y colaboradores, más del 90% de los libros y revistas que se utilizan en la educación boliviana son extranjeros? Entonces, no conocemos nuestro país, no lo podemos manejar al país. De ahí viene el problema más grave. Por eso yo apunto a la educación, pero tiene que ser una educación en, por y para Bolivia. Una educación que haga que nuestros niños conozcan Bolivia, porque es el primer paso, querido amigo, para que esos niños se enamoren de Bolivia. Y una vez que vos te enamoras de tu país, lo vas a cuidar al país. Son todas cosas que vienen con un efecto en cascada. ¿Me comprendes? De acuerdo, de acuerdo, doctor. Definitivamente, muchas de las cuestiones que usted está señalando son muy importantes, relacionadas a la educación. Coincido totalmente. Y en parte sobre la alimentación sana, créame que, bueno, personalmente soy una persona que trata de hacerlo. ¿Por qué tengo también este tipo de información? Sin embargo, permítame nuevamente insistir con algo de esta duda que a mí me viene acarrando hace mucho tiempo. Entiendo que este tipo de información, este tipo de valores, son parte de un conjunto de imaginarios que están muy bien construidos en la academia. Son parte de un valor simbólico de ciertas élites en las que nos podemos incluir muchas personas que han pasado por la universidad y que tienen acceso a esta información. Pero lo que me voy es que en el problema real de la Bolivia actual, a veces veo, por un lado, la necesidad de que en el avance de un grupo social mayoritario, que hoy necesita, por ejemplo, más tierra para cultivar o necesita no necesariamente comer carne todos los días, sino comerla por lo menos una vez a la semana porque hace 20 años no lo hacían. Hoy, ¿cómo podemos decirle a esa gente que lo que están pretendiendo es algo que además los daña? O sea, comer una hamburguesa, tal vez hoy por hoy mucha gente la puede darse el gusto o el lujo de comerlo. Lo que hace 10 años posiblemente no era posible, pero hoy pueden hacerlo. ¿Cómo podemos nuevamente pensar en esta conciliación, en la educación y en esa necesidad tal vez reivindicativa de un grupo social mayoritario? Que hoy sí está con parámetros tal vez de consumo más grandes y tal vez los más convencionales, pero que son parte de un proceso histórico bastante particular. Querido amigo, la educación es lo que reivindica a las clases sociales, eso que no te quepa la menor duda. Ahora, en el campo, el campesino perfectamente puede comer carne, puede comer pollo, carne de camélido, que es más sana y que la recomiendo ampliamente, pero no te olvides que en realidad las mayores necesidades de tierra para cultivo hoy es la que tienen los grandes terratenientes que ni siquiera, o sea, los grandes productores de soya hoy en el oriente, por ejemplo, primero que no son bolivianos, segundo, ni siquiera han comprado la tierra, la alquilan. ¿Y sabes por qué la alquilan? La alquilan porque saben que de aquí a 10 años eso no va a servir para absolutamente nada. Entonces, tenemos que ocuparnos más de los terratenientes porque el campesino que realmente tiene un pedazo de tierra, te aseguro que tiene acceso a alimentos como carne, leche y proteína vegetal también. El comer bien, yo no creo que pase por darse el gusto con una hamburguesa y si la clase más burguesa, por así decirlo, se quiere castigar con pollo bróster todos los días, bueno, cada uno elige la forma de envenenarse que más le gusta, ¿no? Pero no creo que parte del comer bien sea comerse un pollo bróster o nuevamente, la educación nos ayuda a valorizar nuestros platos típicos que tienen un equilibrio muy bueno en cuanto a aportes y que cualquier campesino puede acceder a esa alimentación. Bueno, comer carne y vaca hoy por hoy, yo te diría que no es la mejor alimentación ni remotamente. Por lo menos aquí en el altiplano, las vacas del Titicaca son bioacumuladores de metales pesados. Entonces, metales pesados que hoy se los está viendo en la población. Entonces, no es la mejor comida desde ningún punto de vista. Y no lo tomaría como una reivindicación poder comer carne de vaca. Yo felicitaría al que come carne de camélido porque es mucho más sano y es una carne que incluso la gente que viene de afuera prefiere comer a la de vaca. Muy bien, doctor. Agradecerle por habernos acompañado en esta oportunidad. Gracias. Y bueno, lo vamos a esperar en otra también para que nos acompañe. Claro que sí, cuando quieras, Gabriel. Muy bien. Y también vamos a despedirnos de Juan Luis y el invitado que está allá, el ingeniero Iván Camacho, director de desarrollo agropecuario de la gobernación de Cochabamba. Mientras hacían esta consulta, Juan Luis, usted que está allá en Cochabamba, me preguntaba qué pasa con la gastronomía, ¿no? Gastronomía cochabambina. No sé, me llamaba la atención. Sí, escuchándolo al doctor, allá realmente es un tema que hay que darle vueltas. Hay que investigar mucho más y agradecerle al doctor la información que nos está dando en este momento porque me parece que es una inquietud que se está moviendo en diferentes ámbitos y hablar de alimentación sana, hablar de una reivindicación que pase por otro tipo de valores, que se los pueda cultivar en otros estratos sociales, es muy importante y yo le agradezco mucho al doctor todas las aclaraciones y la información que nos ha brindado ha sido bueno tal vez provocarlo un poco más para que nos dé más de esta información que es muy importante y agradecerle aquí al ingeniero por su visita. Una vez más, ingeniero, no sé si nos puede recordar que el jueves hay una actividad relacionada a la entrega de semillas. Bueno, el día jueves nuestro gobernador va a estar reunido con los 33 alcaldes de aquí del departamento de Cochabamba para hacer la entrega de estas semillas, que les va a beneficiar bastante para la reactivación agrícola y para nuestra seguridad alimentaria, para poderlas, que sabemos muy bien, esperamos que ya como decía nuestro compañero de La Paz, que realmente este año ha sido muy fuerte el tema de la sequía, ha sido bastante y realmente esperamos que ya estos mediados de agosto estén habiendo ya las primeras precipitaciones fluviales para que así tengamos unos buenos rendimientos y una buena producción en el tema agrícola. Muchas gracias, ingeniero, allá en Cochabamba. Y bueno, nosotros hablaremos de alimentación en otra oportunidad junto a nuestros invitados también.